¡Muchas gracias! Les saluda Héctor Vega y esta es la información más relevante desde Kansas City. Documentos de la Corte están ofreciendo una visión del impacto inicial de la resolución sobre los matrimonios gay en el estado de Kansas. Una declaración jurada muestra que beneficios de empleo del sistema de salud del estado de Kansas han otorgado una cobertura de seguro a 48 cúñigos del mismo sexo. Otro documento muestra que el condado de Seagüey ha emitido al menos 160 licencias de matrimonio y el condado de Douglas otras 60 más. La policía detenió a un sospechoso después de un tiroteo en la calle Nueva y Hardesty de Kansas City, Missouri. Un tercer vehículo que transportaba un conductor adulto mujer con sus seis hijos se estrelló tratando de escapar de los disparos. La mujer adulta identificada como Mariana Hernández González de 30 años de edad murió en el lugar del accidente y los niños fueron llevados al Mercy Hospital de Niños. La policía participó en una persecución de un sospechoso durante 45 minutos. El sospechoso fue detenido cerca de la 18 y Jackson ya en Kansas City, Kansas y está siendo interrogado. Se invita a cualquier persona con información a que llame a la policía o a la línea TIPS. La biblioteca de Johnson's Condie de Overland Park está invitando al público en general a asistir a sus tertulios de poesía y música a partir de mañana jueves 17 de septiembre. Hoy vamos a tener como un ingrediente fundamental, la literatura. Como el componente es el humor, entonces vamos a tener comedia, vamos a tener el chiste normal tradicional, el albur mexicano, vamos a tener la chispa suramericana o latinoamericana en general. Va a haber actuación, va a haber poesía, va a haber lectura, va a haber chistes, mucha diversión. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. Nosotros continuamos con más aquí en The Latinos. No le cambie.